Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy día estamos viernes 5 de junio de 2020, chicos. Hoy día es viernes, el último día de clases que vamos a trabajar y lo vamos a hacer con muchas ganas, con mucha fuerza, ¿sí? Muy bien, el día de hoy, chicos, vamos a trabajar en ciencias ambientes. ¿Qué es lo que voy a trabajar? Voy a trabajar el sistema digestivo. Recuerda que solamente vamos a recordar, porque nosotros ya hemos aprendido. Hoy vamos a recordar lo que es el sistema digestivo. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Aquí yo tengo una lámina, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, aquí esta niña nos va a enseñar el sistema digestivo. Por ejemplo, tengo aquí un pollito que es salado, ¿verdad? Y tengo una uvitas que es dulce. ¿Por dónde voy a empezar? Por la boca, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la boca, ¿qué sentido es, chicos? ¿Será el sentido de la vista, el sentido del oído? Muy bien, es el sentido del gusto. Muy bien, podemos diferenciar entre lo salado y lo dulce. Excelente. Empecemos entonces. Cuando yo como mis uvitas, ¿por dónde empieza, chicos? Por la boca. Muy bien, empieza por la boca. Una vez que yo ya empecé a masticar mis uvitas, empieza a pasar. ¿A dónde pasa? Pasa por mi faringe. Esta partecita de aquí, por donde está nuestro cuello, se llama faringe. ¿Ya, chicos? Luego, se va por un tubito. Y ese tubito, se llama esófago. ¿Cómo se llama? Esófago. Cuando ya está pasando por el tubito, llega a una bolsita. Y esa bolsita, chicos, que es esta, ¿cómo se llama? Muy bien, Adrián. Se llama estómago. La bolsita que está aquí, chicos, se llama estómago. Aquí entra tu alimento, entra la uvita. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa aquí en el estómago? Empiezan a escoger los nutrientes, las vitaminas, todo. Luego, pasa al intestino delgado, chicos. ¿Cuál es el intestino delgado? Esto de aquí. Esto de aquí son los intestinos delgados. Se va absorbiendo todo lo bueno, chicos. Las vitaminas, las proteínas, lo que te va a hacer crecer grande y fuerte, se absorben aquí. Luego, lo que no vale en tu cuerpo, pasa al intestino grueso. Hay de aquí, chicos, al intestino grueso. Pasa todo lo que no vale. Y por último, lo expulsamos nosotros, lo que nos sirve en nuestro cuerpo. ¿Por dónde, chicos? Muy bien, lo expulsamos por el ano. Excelente. ¿Ve que se recuerdan todavía? Muy bien, nos damos un repaso más. Empezamos por la boca. Cerca al cuello está la faringe. El tubito se llama esófago, pasa una bolsita, que se llama estómago. Luego, pasa al intestino delgado y lo que nos sirve se va al intestino grueso. Y cuando el intestino grueso ya no lo quiere, nosotros lo expulsamos. ¿Por dónde? Por el ano. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora vamos a trabajar. En mi primera hojita, vas a pintar, ¿sí? El sistema digestivo. Y vas a colocar, ¿cuál es primero? ¿El tubito, el esófago? No. ¿Por dónde empezamos? Por la boca. Luego, pasa por el tubito, sería el número dos. Luego, se va a la bolsita, ¿verdad, chicos? A la bolsita. Número tres. Y luego se va al intestino delgado, que sería el número cuatro. Muy bien, acá lo vamos a pintar. Y aquí en esta hojita, chicos, vamos a pintar todos los alimentos nutritivos que tú debes consumir para crecer. ¿Ya? Por ejemplo, la leche, sí, sí te hace crecer. ¿Te hará crecer el caramelo? No. ¿Te hará crecer el plátano? Sí. ¿Te hará crecer el chupetín? No. Solamente vas a pintar lo que te hace crecer. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Está fácil, la haría? Muy bien, chicos, vamos a ponernos a trabajar.